Muy buenas tardes y bienvenidos a Casa Árabe. Estamos empezando un poco tarde porque, bueno, a ver, hay una cola allá afuera y vamos a darles un poco el tiempo para que vayan entrando. Pero, bueno, haré una pequeña introducción de esto que es la revolución imposible. Un libro que presentamos esta tarde aquí porque, bueno, desde luego es parte de lo que hacemos en nuestro quehacer diario en Casa Árabe, traeros las novedades editoriales y sobre todo de un tema tan importante como Siria, que vuelve a los titulares, pero siempre por las razones equivocadas, ¿no? Otro bombardeo, otra vez un uso de armas químicas, más muertes injustificadas y un conflicto de más de siete años que ha destruido salvajemente al país y a su tejido social. Yassin al-Hajzala es un disidente de izquierda que pasó 16 años como prisionero político y ahora vive en el exilio. Este libro que nos dice el autor se resistió a escribir porque esperaba que terminara la guerra y dejar esa distancia necesaria, indispensable para poder analizar un hecho histórico y más un hecho como esta guerra. Este libro ve la luz en español, después de sus versiones en inglés y en francés, por supuesto es original en árabe, así que lo primero, bienvenido a este idioma, o de Anastaslan, del álbum español. Describe en este libro con precisión y fervor los acontecimientos que llevaron al levantamiento de Siria en 2011, la metamorfosis de la revolución popular en una guerra regional y los tres monstruos, entre comillas, que el autor considera están pisoteando el cuerpo de Siria o aplastando el cuerpo de Siria. Uno, el régimen de Assad y sus aliados. Dos, Daesh o ISIS y otros grupos yihadistas. Y por último, Rusia y Estados Unidos. Ahí donde el consenso de los medios o el mainstream, que llamamos, afirma que el ejército de Assad está luchando contra los temáticos religiosos por el control del país, Saleh argumenta que el movimiento de masas emancipatorio y democrático que encendió la revolución todavía existe, aunque está ocupado por todos lados. La revolución imposible es una crítica de la catastrófica guerra de Siria. Podería yo y otros analistas, las guerras de Siria, las múltiples guerras en Siria, que han marcado profundamente las vidas de millones de sirios. El análisis de experto se entreteje con un potente testimonio personal. En este libro afirma Leila El Shani, autora de Burning Country Syrians in Revolution and World. Sobre el autor tenéis datos en la hoja de sala, en la que ya está en la entrada, como más bien en el inglés, pero Stephen Heidemann, profesor de estudios de diente medio en el Smith College y miembro de la Brookings Institution, lo define como uno de los teóricos, políticos e intelectuales contemporáneos más importantes de Siria. Desde el comienzo del levantamiento sirio, la influencia de Salah y su papel como crítico incisivo en el extremismo, la dictadura y los efectos de la violencia masiva en la sociedad siria, han ofrecido respuestas poderosas y convincentes a los traumas que definen la experiencia siria contemporánea. Libros como el de Yacin son necesarios justamente para esclarecer, para equilibrar o incluso para corregir aquellos que se escriben por comentadores occidentales desde la lejanía. Para hablar de este libro, publicado por ediciones del Oriente y del Mediterráneo, a quienes agradecemos también que hagan esta labor muy importante de traducción, publicación de obras como esta. Tenemos también el privilegio de tener al autor, a su prologista Santiago Albarrico, así como a su traductora Laonra de Marekías, ambos con experiencia y conocimiento de causa sobre lo que trata de nuestra historia. Así que bienvenidos a los tres, os cedo ahora la palabra, Naomi primero, Santiago después, el autor, y después daremos ya a vuestras intervenciones, preguntas, como siempre esperemos que sean concretas en un punto, y para poder salir de aquí a las ocho y media. Gracias. 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 La solución la expresa con absoluta profundidad. Lo dice así. Dice una solución justa para Siria se basa en la conformación de una nueva mayoría política en el país en la que una amplia mayoría de los sirios reconozcan a sus representantes políticos políticos, que rompa con el gobierno minoritario oligárquico y que funde una nueva Siria con un sistema de gobierno inclusivo. Ello exige liberarse del gobierno asariano, de Daesh y de los grupos salafistas y jihadistas, una igualdad política y cultural para los puros sin dominio nacionalista y la fundación de una Siria democrática basada en la ciudadanía. Esta es la solución, la solución justa, la única solución posible. Yashin añade, el problema en Siria, como tantas veces a lo largo de la historia, es que la fuerza no es justa y los justos no tienen fuerza. Creo que es muy importante recordar que si queremos solucionar lo que ocurre en Siria, el único horizonte programático al que debemos ajustarnos es este porque no hay otro. Dice Yashin, cualquier otra cosa no es una solución, es una no solución. Una no solución es una prolongación y un agravamiento del problema. Y acabo con algo con lo que debería haber empezado, pero lo he dejado al final, quizá con una cierta voluntad polémica, pero con un cierto dolor también, porque es otra de las cosas que compartimos Yashin y yo. Es decir, pues una dominicancia o un activismo de la izquierda ya de algunos años. Somos prácticamente proletáneos y, desde luego, en mi caso, en situaciones mucho más favorables que las suyas, con una perspectiva de liberación desde la izquierda. Yashin dice esto hablando, lo ha comentado ya también Naomi, de cómo se puede ignorar a un pueblo y cómo la ignorancia organizada, sistemática, de un pueblo, desde la derecha y desde la izquierda, pues acaba traduciéndose en un abordaje tanto periodístico como analítico clarísimamente neocolonial y orientalista. Dice, se nos niega la potestad del conocimiento, es decir, nuestra capacidad para proporcionar datos y análisis más informados sobre lo que sucede en nuestro país. O bien lo que decimos sobre nuestra causa carece de valor, o bien se nos limita a los ámbitos más bajos del conocimiento como fuente de citas que el periodista o el investigador occidental añadirán al conocimiento que ellos mismos producirán. Sin embargo, pocas veces se apoyan en nuestros análisis difundidos sin restricciones en Occidente. Una mirada, por tanto, etnocéntrica, eurocéntrica, orientalista, neocolonial, de la que han participado tanto las derechas como las izquierdas. En estos días, en que, como sabemos, Siria ha vuelto a ocupar titulares, cuando no debería haberlo dejado de ocupar nunca por los bombardeos limitados de Estados Unidos, a mí produjo una enorme tristeza que, de pronto, un cierto sector de la izquierda en este país, pero también en Europa, pareciera haber estado dormido durante los siete años anteriores. El país estaba en coma y despertaba coincidiendo con los bombardeos estadounidenses. Y como, si estás en coma siete años y sigues teniendo en la cabeza el mundo del siglo XX, y te despiertas y te enteras de que Estados Unidos ha bombardado un país cualquiera, pues enseguida piensas que hay que hacer algo contra eso, demoniciarlo, proclamar tu indignación, etc. Olvidando que son terribles que Siria lleva haciendo siete años el urinario público de todos los aviones del mundo. Y que no podemos, de ninguna de las maneras, creer que las bombas que ha lanzado Estados Unidos sobre cuatro objetivos militares, que básicamente el mensaje que han lanzado al régimen de Bashar al-Assad y a los rujos es es que podéis seguir matando, como lo hacíais hasta ahora. No podemos creer que esas bombas hipócritas que mandan ese mensaje a Siria son más graves que las bombas de barril que han caído en canaderías y en hospitales durante siete años o los bombardeos rusos muy recientes en Duma o en otras ciudades de Siria. Y es muy triste porque, como recuerda ya ha sido un texto muy polémico, pero un juicio enormemente lúcido, Siria se ha convertido de alguna manera en la tumba de la izquierda. Cuando empiezan las revoluciones árabes en el mundo, nadie estaba preparado. Ni el imperialismo estadounidense, ni los rusos, ni el jizbolá, ni las propias oligarquías locales. No estaban preparados los islamistas para adquirir una cosa así. Y tampoco estaba preparada la izquierda. Lo terrible es ver que todas las otras fuerzas, que son fuerzas negativas, fuerzas contrarrevolucionarias, los imperialistas, los jihadistas, las oligarquías locales, todas tenían una respuesta. Pero una respuesta contraria a los pueblos. Pero en las izquierdas no solo tenían una respuesta, sino que la respuesta que tenían era la del abandono. La de ni siquiera solidarizarse con el sufrimiento de otros pueblos, con el levantamiento legítimo de un pueblo que luchaba y lucha por lo mismo que luchamos todos en el resto del mundo. Democracia, justicia social, igualdad ante la ley, etc. De manera que creo que es particularmente doloroso darse cuenta hoy, siete años después, de que en medio de esta debacle que está viniendo el mundo, con esta desdemocratización global, no tenemos una alternativa de izquierda. Y eso lo ha revelado también Siria. Y por eso, para acabar, insisto en que Siria se ha convertido en un foco de universalidad por motivos varios. Uno, porque, como he declarado antes, ha alterado toda la geopolítica a la que estábamos acostumbrados. Pero, por otro lado, también porque si no encontramos desde Siria una forma de dar una respuesta universal a los problemas globales, creo que no vamos a ser capaces de evitar una crisis civilizacional enormemente peligrosa. Y aquí, al cabo, recordar que, y esto sí me agrada decirlo, creo que es muy bueno, muy bonito y muy estimulante, que sea precisamente un símbolo más del no europeo el que defiende esa universalidad con la que los europeos se han convertido en el mundo europeo el que se han convertido en el mundo europeo. Gracias. 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 Gracias.